Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Phantom Horror Glass Está el suelo muy bugueado, pero bueno, da igual A ver, aquí no hay nada, ¿no? Pero aquí... Esto es una ventana, simplemente No hay nada, vale ¿Me puedo cotillear? No, venga Hay que buscar a Astrid Aquí hay un libro Si alguien lee eso, significa que yo he sucumbido a mi acciago destino Ve al este para encender la antorcha y tomar mi relevo Callo Por todos los que habrá pasado en esta isla, Link Y aquí hay otra casita, esa sí que es la de Astrid No hay nadie Vamos para abajo ¡Bum! Bien No me tocáis, no me tocáis Espera, Link Siento una presencia al otro lado de esta puerta Un momento, yigo pasos al fondo Esa puerta parece ser cerrada, cal y canto ¿Qué hacemos? Di algo a ver si alguien responde ¿Listo? Di algo a ver si alguien contestan Alto y claro ¡Eo! ¡Eh! ¡Aquí! Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien te ha oído? ¡Bien hecho, Link! ¿Se han ido ya los monstruos? ¡Sácame de aquí! ¡Ya no hay nada de temer! ¿Eres tú, la vidente? ¿Eres Astrid? Sí, así es Me llamo Astrid Me ocultaron aquí para escapar de los monstruos No vi venir nada de esto No puedo abrir la puerta desde dentro No sé quién eres, pero ¿podrías abrir la puerta? Sí Gracias y buena suerte No será nada fácil ¿Veis el mapa que he colgado a la pared junto a la puerta? Ese mapa es, por lo que sé, la llave para abrir la puerta Por desgracia, solo Cayo, mi ayudante, conocía el secreto ¡Hey! Vale Lo que tenemos que hacer es encontrar al Talcayo ¡Resiste, Astrid! Te sacaremos antes lo antes posible Vamos a ver el mapa ¿Dónde están las tres antorchas de la isla? Bien Y ahí hay un hueco que se puede cavar A ver, las tres antorchas de la isla Dentro de la cresta de... Uy, va, queda Hemos dicho que dentro de la casa había una Pero no sé si esa cuenta o no Por si acaso, yo me la voy a apuntar Y en esta no, en la otra Aquí hay una A ver, son tres antorchas, ¿no? Pues vale, sé que aquí hay una Aquí hay una Voy a ir apuntándolas Y ya está Ahí nada Bien Aquí hay un esqueleto ¡Un aventurero desafortunado! ¡Mira, Link! Hola En esta isla más vale maña que fuerza No lo olvides ¡Ah! ¡Es un fantasma! ¡A por el Link! Un momento No ha dejado de ir a por nadie Yo sé lo que parece Pero os lo juro Que no soy un fantasma malvado La verdad es que no pareces malo Me llamo Callo Solía trabajar para Astrid La vidente Mira cómo se ha acabado ¡Pobrecito! Si se cree en el destino No es tan terrible Horrible, bueno Me siento más liviano Sin embargo Lo que le ha pasado a Astrid Es mucho peor Me ruina Acabamos de ver a Astrid Nos ha pedido que abramos la puerta De su prisión Está bien ¿En serio? Entonces hay que abrir esa puerta Y yo os diré cómo Las dos antorchas de la isla Son la clave de todo No lo olvidéis Y quizá consigáis abrir la puerta Aquí hay una antorcha Añótala en el mapa y continúa Cuidad de Astrid ¡Yuh! Vale Ahora sí Mapa Aquí Bien Ya tengo dos marcadas A ver Ahí está Y me falta una antorcha Que estará lo mejor ahí Aquí Está aquí Perfecto En principio Son estas ¿No? Bien ¿Y si doy la vuelta? No creo que haya nada Pero bueno Por probar Oh Que pena Muerto Vale No hay nada Las seis antorchas Mira Una Aquí Espera Que sí Aquí una Aquí otra Y aquí Otra Ahí están Y ahí está Astrid Gracias por abrir la puerta Al fin soy libre de nuevo Habéis llevado a todos los monstruos Veo que no sois simples viajeros ¿Puedo saber vuestros nombres? Claro Nosotros ya sabemos el tuyo Link Noble pero a la vez contundente Buen nombre Ahora dime ¿Has venido por el barco fantasma? Sí Link busca a su amiga El barco fantasma se la llevó Astrid Hemos venido confiando en que quizá tú supieras algo Ya veo El barco fantasma arribó a la isla unos días atrás Por eso me oculté para escapar de sus terribles garras Y por cierto No he vuelto a ver a Cayo desde entonces Astrid Verás La verdad es que Cayo Bueno Él Ya veo De hecho lo sentí Es justo como predije Claro que también predije que lo perdería Lo predi Prediría También predije que lo prediría Bien Bueno De poco sirve llorar a esas alturas Seguro que Cayo pensaría lo mismo ¿Queréis que os lea el futuro? Venga Esperadme arriba por favor Y si tenéis algún compañero de viaje más Tráelo también Y seré con vosotros en cuanto lo ponga todo a punto A ver Leindex Ven para acá ¿A qué es donde se supone que vives a Vidente? Pues llega tarde ¿Dónde está Astrid? Quiero que me lea el futuro cuanto antes Saludos Bueno Si ya estáis todos Estamos todos Empecemos El futuro se ha revelado ante mis ojos Una siniestra oscuridad El todopoderoso mar Y la voz de la luz sagrada Lo he visto Abrid vuestros corazones y escuchad Si de verdad queréis hallar el barco fantasma, Link Habrás de prepararte para enfrentarte a la mismísima oscuridad Avisado estás ¿Sigues deseando rescatar a Tetra? Sí Magnífico Si no hay nada que enturbie tu devenir Sigue adelante Ahora dirigirte al Templo del Fuego A la cumbre del volcán En la cumbre del volcán de esta isla Allí deberás derrotar al poder oscuro Que asola ese lugar Solo entonces hallarás lo que necesitas Para abrir el camino que te aguarda Link En tus manos está cambiar nuestro afiado destino Pero la luz que reclama tu ayuda se desvanece Debes darte prisa ¿El poder de la oscuridad? Eh, Link Me he dejado una cosilla en el barco abierta Una escurilla en el barco abierta Voy a hacerle un vistazo Cacao, cacao, cacao ¿Será? ¿Qué le pasa a Sheleinbeck? Bah Que haga lo que quiera Nosotros debemos dirigirlos al Templo Pues al Templo Eh, si recupero vida mejor, ¿vale? Está un poco cansado, Link Ahí está Mejor Bien Podemos subir a la cumbre Por aquí Y alcanzar el Templo del Fuego Vamos, Link Toca la puerta para abrirla Ahí está Perfecto Cuidado ¿Qué? ¿Qué pensas tú que iba a hacer? ¿Qué pensabas tú? ¡Mierda! Ahí está Una locura de clics Pero bueno Bien Que entra en erupción el volcán Qué oportuno, eh Justo cuando estamos llegando ¡Mira! El volcán entra en erupción Cuidado con las rocas que escupe Vale Tiene que ser por aquí Tengo que dar el rodeo Con cuidado Esto debe ser el templo Pero la puerta está bloqueada Está bloqueada Mira Vale Habrá un pequeño cortecillo Se notará un pequeño cortecillo Porque Eh Por más que me ponía aquí Delante de Cuidado Delante de esto Ahí a A soplar No le da la gana He tenido que grabarme soplando Ponerlo en el espacio En los ajustes Que se reproduzca cuando le doy a espacio Y entonces Es cuando funciona Encima Tengo que usar un buen rato Ahí con el espacio pulsado Para que lo pille Pero bueno Que yo soplo ahí Y ya está Y ya funciona Ya podemos entrar en el templo Lo conseguimos Link En marcha Tenemos que plantar cara A ese tenebroso poder Para adentro Templo del fuego Voy a hacer un poquito Del templo del fuego Y lo siguiente Ya para el siguiente Oh Hace mucho calor Oh no Allá vamos por todas partes Procura no acercarte a ellas Podrías quemarte Link Vale Con cuidado Bien Lo primero que me dicen No te acerques a las llamas Lo primero que hago Quemarme con las llamas Bien Esto no se abre Tira para acá Ahí está Sí bueno Está un poco Bugueadillo Las estas Pero bueno A ver aquí que hay No te apresures Si tomas buena nota O acabarás perdido Espera Por aquí Por aquí Por aquí Eh no Coño Que me pasa Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Bien ¿Qué querrá decir esto? Será mejor que lo anotes Vamos Que sí Que ya está Eh Taya Ciela Le llamo Taya Nabi Le llamo de todo Mierda Bien 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 Y perfecto Y aquí Que hay La llave Lo gracioso Es que aquí No necesito Brújula No lo sé Pero Bien Y detecta Esa la lava No necesito Mapa Porque el mapa Ya lo tengo Desde el principio Y brújula Ya digo No me acuerdo Si había brújula O no Pues probable Que sí Que haya Algo De brújula Roja Que igualmente Del suelo Se ve marcado Bastante bien Donde Donde hay Algo malo Y donde Ahí está Todo a la vez Perfecto Sencillito A ver Que es el primer Templo Que quiero decir Que tampoco Bueno A pesar que me había Dejado al principio Que tampoco Es muy difícil Pero Y por aquí Piso 1 Cawen Bien Por aquí Por aquí Dame vida Ay cojones No sé Estos limos Que coño Son Porque no son Chuchus Pero Bueno Tampoco me hacían Daño O sea No hay problema Venga Y ahora El boomerang Supongo Si Boomerang Un boomerang ¿Sabes como lanzarlo? Primero toca el icono Objetos Para equiparte Con el boomerang Luego Traza una trayectoria Con el boomerang Y te seguirá Y el boomerang Ahora seguirá ¡Eh! Haz la prueba Practica en esta sala Para que vayas Apreciéndote una idea Ahí está Y barafa Perfecto Y bien Y bien Y bien Joder Joder Es que con el De este es difícil ¿Eh? Con el ratón Perfecto Perfecto Y perfecto Vale No Claro Necesito usar el boomerang Necesito usar el boomerang Desde aquí Ahí Perfecto Y ahora Ahí está Vale El tema ahora Menú no Aquí Objetos No Menú Mapa Vale Vale Esto es Un atajito Al inicio Entonces Mapa Esto para arriba Me saca Este aquí Que es para ir para acá Que es para ir ahí O sea No No claro Porque yo El camino es ese El que he hecho Claro Tengo que venir por aquí Entonces por aquí Seguir para allá Ok Ahí está Y ahí está Y puedo continuar Vale Ahí Ahí está Por aquí No puedo Por aquí Mierda Perfecto Perfecto Y Perfecto Más rupias Y ahora Esto Para acá Y abro Esta puerta Que tendrá la llave Para abrir la otra Del otro lado Uy Uy Cá này Rồi Ahí está Ahí está El boomerang No es mal objeto En este Zelda Te diré A ver Corre Por aquí Ahí estás Cuidado Porque a veces Da con la pared Porque no Porque intentas apurar demasiado Es un poco putadilla Pero bueno Abre esto ¿Y qué queda? Uy Queda Queda zona Todavía Link ¿Me explicas Qué coño Haces? Vale Que volverá a soplar Le ha costado Y aquí Estaba soplando Para el otro lado Pero le ha valido ¿Qué? 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 Link Tío De verdad Vale Aquí hay que hacerlo en orden y el orden lo marca esto vale 1 2 3 4 los números muy mal hechos pero bueno que quieres estoy si tuviera una tableta gráfica para hacerlo con lápiz pero estoy con el ratón no van a ser peor que los dibujos de paint pero bueno aquí 1 2 3 4 y la llave ahí está perfecto venga que es eso da un poco de grima es una puerta por favor no 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 hijo de la gran puta y donde me sacas fin de la partida continuar al inicio muy bien pues vamos a dejarlo por aquí y en el próximo episodio pues voy a dejarlo aquí dentro y en el próximo episodio pues eso llego hasta el final del templo y me cargo al jefe así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós